Tu eres, tu eres el Señor, el hirio de los valles, tu eres, tu eres el Señor, la rosa de salón, tu eres, tu eres el Señor, el amor de mi corazón, porque tu eres el Señor, el Hijo de Dios, porque tu eres el Señor, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios 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 El Hijo de Dios